La selección es mucho de... tiene que haber una motivación muy importante de parte del joven porque eso es lo que va a dar los frutos y lo que van a hacer que de verdad van a aprovechar esa experiencia y ese espacio entonces se hace una convocatoria que se hace a diversos colegios también no solamente a cumbre, tuvimos la participación de Montessori tuvimos la participación de San José de Las Vegas tuvimos la participación de Marymount en los cuatro años que llevamos y en esa convocatoria se les pide hacer un ensayo sobre familia y vida y mujer en el mundo actual y una carta de motivación a partir de eso se capacitan durante cinco capacitaciones con profesionales, profesores de universidad y gente muy reconocida en la ONU que viene a capacitarlos para que entiendan lo que va a suceder allá Tristemente y con orgullo somos la única delegación de Colombia que va en ese foro no hay ningún otro colombiano menos las personas que están de la delegación oficial de Colombia que mandan en el gobierno que son muy poquitos tristemente y que no tienen, pues no se da un espacio a Colombia para tener un evento oficial Colombia está presente nada más pero por personas no hay ningún otro colombiano en el gobierno Gracias por ver el video.